Día número 33 de juicio oral que se le siga al ex presidente Ricardo Martinelli que inició este juicio el 22 de marzo 22 de marzo y entre lo más relevante que se ha dado el día de hoy, segundo día en que el señor testigo protegido de la fiscalía rinde por segundo día su declaración ante la fiscalía, interrogatorio que le está haciendo la fiscalía y es que en el momento en que estaban las partes debatiendo un asunto de verificación de una prueba documental el testigo protegido se dirige al tribunal de juicio oral específicamente a el juez, el presidente del tribunal el juez Roberto Tejeira para decirle que tiene una petición especial con esta voz temblorosa en la que se ha caracterizado el testigo protegido y denunció que pese a que la tarde de ayer se dictó una medida de protección por parte del juez prohibición sobre todos los medios de comunicación para que divulgáramos el nombre de este testigo protegido y sus generales, hoy él se enteró de que en una cuenta de Twitter apareció su nombre y que se le había violado su medida de protección Carlos Carrillo, coordinador de la defensa de Ricardo Martinelli tomó la palabra y dijo que fue la fiscal Elizabeth Carrión que conforma este equipo de los fiscales desde que inició el juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli el 22 de marzo, quien dijo en una entrevista subida a la cuenta de Twitter del Ministerio Público ahí ella, Elizabeth Carrión, dijo el nombre del testigo protegido este nombre que no se podía decir por prohibición del juez Roberto Tejeira la fiscal Elizabeth Carrión toma la palabra pide perdón al testigo protegido perdón al tribunal de juicio porque indicó que fue un error involuntario que no fue doloso debido a que fue motivado, causado por el calor de la situación fue al final de la sesión de juicio oral del día de ayer, aproximadamente seis y media, seis y cuarenta y esta entrevista fue dada al equipo de prensa del Ministerio Público entrevista de prensa que fue subida a la cuenta de Twitter de esa institución y fue replicada por otros medios de comunicación ahí Elizabeth Carrión dijo el nombre del testigo protegido el juez Roberto Tejeira la multó con 300 dólares la fiscal Elizabeth Carrión pidió al tribunal que fuera reconsiderada esta multa de 300 dólares ya que no fue doloso no tuvo intención alguna de dañar y violar esta medida de protección al testigo protegido que importante tener claro promueve el evidente este testigo protegido es de la fiscalía el tribunal de juicio oral mantiene su decisión de imponer esta multa de 300 dólares a la señora fiscal Elizabeth Carrión por violar esta prohibición medida de seguridad a su testigo protegido el juez Roberto Tejeira enfatizó que esta multa se imponía porque ayer se dijo hasta el cansancio se reiteró que era prohibido por petición del testigo protegido era prohibido que se divulgara su nombre en general les vamos a escuchar a Roniel Ortiz hablar sobre este tema y un resumen de lo que ha acontecido en la mañana de este juicio oral ya día número 33 lo que pasa es que Elizabeth Carrión nunca ha pegado mentiras Elizabeth Carrión sabía quién era el testigo protegido que ya se le levantó la reserva 84, 30, 145 porque ella sabía que siendo parte del despacho de Harry Díaz y de Jerónimo Mejía en el caso de la extradición de Ricardo Martinelli ellos sabían que lo pusieron a declarar en la extradición por eso que Aurelio decir aquí que estamos extrayendo elementos nuevos la extradición es parte de este proceso en esa extradición este señor declaró teniendo protección con su nombre y apellido y la declaración fue introducida al proceso de extradición en el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nosotros estamos esperando que esto sucediera estamos felices porque fue su propio testigo que la clavó tienen la lengua demasiado larga han irrespetado el debido proceso han falsificado pruebas han suplantado testigos han violado el derecho de defensa calopantemente y esto no se va a quedar así 300 dólares de multa a la fiscal Carrión bueno yo la felicito yo creo que se le fue la quincena pero pienso que a partir del momento les apuesto que ya no van a estar hablando las estupideces que hablan acá afuera 300 dólares de multa es lo que los periodistas escuchamos en la sala de juicio oral el artículo 64 del código procesal penal establece y da esta facultad a los jueces y a los jueces de imponer sanciones que van de 50 dólares a 500 dólares por irrespetarlos en el ejercicio de su disposición o funciones legales y por no cumplir algunas disposiciones que dicten los jueces sanciones de 50 a 500 dólares lo que escuchamos los periodistas decir al tribunal de juicio oral al presidente al juez Roberto Tejera fue que se impuso una multa de 300 dólares a la fiscal Elizabeth Carrión por haber violado esta medida de protección del desigual protegido por haber divulgado su nombre a través de una entrevista concedida a él equipo de prensa del ministerio público y subida a la cuenta de twitter de esa institución la fiscal también manifestó que de manera interna ya el ministerio público está realizando los correctivos necesarios por parte del departamento de prensa y lo que ha acontecido hoy pues que ha continuado por segundo día el interrogatorio de la fiscalía a su testigo protegido este señor que pertenece a un estamento de seguridad no estamos claro con respecto a si ya se levantó esta medida de protección del todo por completamente y si nosotros los periodistas estamos autorizados ya para dar el nombre de este señor miembro de un estamento de seguridad de quien es dueño creador de este correo brapty507 arroba gmail.com es importante aclarar que al momento que el fiscal le hace las preguntas a este testigo protegido sobre el señor Ricardo Martinelli él siempre manifiesta que toda la información que él tiene de la supuesta pinchazo y de las misiones que se ordenaban pues esta información la obtenía a través de Ronnie Rodríguez quien es Ronnie Ronnie Rodríguez quien es pues era el director de inteligencia del consejo de seguridad su director de esa entidad y su seudónimo es alias eso es la respuesta que da este testigo protegido ante las preguntas del ministerio público se espera que en el transcurso de la tarde siga el interrogatorio del ministerio público ya que el fiscal Aurelio Vázquez ha indicado que tiene muchísimas preguntas más que hacerle a su testigo protegido más adelante mayores detalles yo soy Linda Brann son imágenes de Carlos Villera se ha decretado un receto hasta la una y 30 por parte del tribunal de juicio oral en este proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso conocido como supuestos pinchazos telefónicos el fiscal Aurelio Vázquez habló un poco sobre este error que ha calificado la fiscalía como involuntario de divulgar el nombre del supuesto testigo protegido el cual estaba prohibido por el juez y también escuchemos a Carlos Carrillo coordinador de la defensa de Ricardo Martinelli tenemos que ser respetuosos nosotros tenemos que ser respetuosos y es por supuesto que se mantiene en reserva y es lamentable lo ocurrido pero no nos desenfoquemos del norte el norte es que estamos en un juicio en el juicio está deponiendo un testigo que dice conocer hechos es más se atribuye algunos hechos en donde pareciera ser partícipe de la comisión ha sido vergonzoso el acto de que el ministerio público haya incumplido dolosamente la reserva que se pidió y lo más grave es que trataran de involucrar a la defensa y quedó muy claro gracias a Dios que el ministerio público trascendió no tiene límites en el respeto al orden que se ha llamado yo sigo reiterando y pido públicamente que se separe al señor Rolando López del cargo del Consejo de Seguridad igual que al subsecretario Jacinto Gómez de todas sus funciones en este momento porque ya hay actos como el de hoy el que se ha dado con Rivera Calles que no es posible que a una autoridad se le siga y se le presione y ha sido vergonzoso el presidente del Tribunal de Juicio Oral el juez Roberto Tejeira ha indicado que se espera que hoy concluya tanto el interrogatorio como el contra interrogatorio de este testigo protegido de la Fiscalía es por eso que hoy el receso es mucho más corto que en ocasiones anteriores es decir el receso se acaba de decretar hace unos 15 minutos y a la 1 y 30 ya todas las partes deben de estar en la sala número 1 para continuar con este interrogatorio por parte de la Fiscalía a su testigo protegido posteriormente la defensa de Ricardo Martinelli hará el contra interrogatorio juicio que se le siga al expresidente Ricardo Martinelli inició el 22 de marzo y ya hoy es el día número 33 y el señor testigo protegido es el sexto de 74 testigos que tiene en el auto de apertura de juicio oral el Ministerio Público yo soy Linda Abran y estas son imágenes de Carlos Figueral